Vamos a hacer lo mismo para los otros vectores, por ejemplo en el caso de los caracteres Vamos a llenar de puras letras X Uff Billy ¿Qué tengo que hacer? Recorrer el vector ¿Cómo lo recorre el profesor? Con un for Y para que no se acostumbre a poner I, puede ser cualquier letra o cualquier nombre Por ejemplo, yo voy a poner contador igual a cero, como lo veníamos haciendo Desde contador menor al largo del vector letras Letras punto, no, no es letra Caracteres Caracteres punto length Cont más más Es lo mismo, contador es el contador, en este caso se llamaba I, contador dar un nivel Quiero llenar el vector caracteres con puras X Entonces digo, caracteres, que es el vector Caracteres En el espacio actual, contador Va a ser igual a comillas simples, prevención X No comillas dobles Cuando son los caracteres, son con comillas simples Esos son char Cuando son comillas dobles, son strings Ya, no es lo mismo Debe ir sí o sí con la comilla simple Si quiero mostrar esos datos, el mismo ciclo Mostrar la información En vez de con, que se llame de otra forma Por ejemplo, voy a decir Índice actual Y para mostrar obviamente Ahí, ya, y viejo para que copien Entonces recuerden que este ciclo Ciclo para inicializar Inicializar El vector Con un dato Y este ciclo para recorrer Recuerden que recorrer es ir ítem a ítem Se vio hacia el lado Por ende, lo que falta Caro es un Sout arriba Ahí está Puras X Y listo